www.altoimpacto.com.ar Espectáculos y eventos ¡Ahhh! 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 En el cine En la luz de la habitación Y no aguanto Lo que llevo en mi corazón Y a mucha carne me lo cree Que no puedo soñar En todo lo que me aparecen Como yo me he olvidado Me quito En la luz de la luz de la luz Con esos ojos Que me he dado a punto de vivir En el carro de la pata 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 Como yo me he dado a punto de dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.altoimpacto.com.ar